Música Empundado en trajes astre de Chanel Con Blackberry, McIntosh, va Manuel Comisario del Dow Jones y el interés Yuppie sin remedio, agua y pez Mientras Marta busca ofertas en el mon Con sus nalgas de concurso y piel de sol Curándose la depre con Vitón Abrigando la infortuna con Visón Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Todos van al metro, justo a algún lugar Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Al final del día van a algún lugar Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va El cannabis le dio a Juan la inmunidad Para no embarrarse de la sociedad Mientras Tom persigue a Jerry en la TV Juan volando en Metro va al Tíbet Tomás es albañil de un edificio Un Spiderman colgado al Tíbet Un Spiderman colgado al precipicio Termina su jornada en la ciudad Otro más que cree saber a dónde va Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Todos van al metro, justo a algún lugar Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Al final del día van a algún lugar Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Yo no sé dónde empezó la soledad De esa gente que camina en la ciudad Si es nostalgia por la vieja guerra fría O el progreso cobra con melancolía Son las siete y todos van a la estación Coincidiendo mismo andé en el mismo vagón Cada cual es un pedazo de ciudad Pero nadie sabe bien a dónde va Porque nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Todos van al metro, justo a algún lugar Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Al final del día van a algún lugar Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Mohamed se despidió de su mujer Pesa quince kilos más de lo que ayer Murmurando en el andén una oración Misma hora, mismo tren, mismo vagón Nadie sabe a dónde va Y ya está No se ha robado 000 20